Si noma, y si esta peligroso como dicen en Tamaulipas de tanto narco y asi Si puedes salir sin que te siga una suburgo Si si puedes salir Osea si hay, de hecho yo tengo un vecino que es narco Oh noma Pero, nada hace nada Dile que te patrocine De vez en cuando te avienta lineazos pero pues nada mas Aguanten, es genial Ya sabes que eres de aquí del barrio cuando hay pedo Si no, pues si Si no No ha habido nada, ni balaceras ni nada He estado muy tranquilo estos años No, ya nada pues es lo chido Pero vives en el mero Tamaulipas, en el mero centro Donde esta lo mero feo o Yo vivo en A las orillas De Estados Unidos Casi, casi pegando Ah noma, no pues esta chido Entonces esta en todo el chido En el mero frontera, no? Mande? Por mero frontera, frontera, no? Si en la frontera Ven atrás, aquí no? Ven atrás, aquí no? Ay no le di Acá hay otro Listo, ya vine Buenisima mi chino No, pues si esta chido No, pues si esta chido Nosotros somos del centro de la ciudad de México Con madre Con madre Está chido para allá no? Si Si Igual que aquí también se acostumbra De los gargazos Pues ha de ser como Que no hay, pero a la mejor Hice la pregunta Ya esta acostumbrado Si Ha de ser como El sonido de la lluvia Relajante, no? Cuando yo no duerme Si Cuando dicen No, es que No mataron a nadie esta semana No Es raro Estuvo aburrido la semana No hubo mucho movimiento Estuvo tranquilo Manda acá traigo uno Traigo armado Me lleva De otro lado Me lleva Me esta presidiendo No te veo wey A ver, márcate Aguanta Mejor me voy Eres el azul no? Si Ah pues va No estás tan lejos Ahorita te tiramos paro Hijo de su madre Me esta Perdiendo Si Ah ya te vi Ya te vi Pero no lo veo Es que estaba ahí En la otra isla Ah ok Si ya lo vi Es un Kukun no? Es el Kukun Z Oye Ragnar Máname Y tu juegas en la NA central Si 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 no hay falla Es que se junten Aguanta que tengo a 2 No me diga No me mueves uno ya me están Hasta para llevar carnal Menos uno Picasso pum muerto pico Muerto Muerto otro Y tengo el ultimo acá Ah esta ya muerto Ni el ultimo porque falta alguien Si falta uno Yo estoy Muertisima Donde es que Estoy andando de morir A que no era Estamos igual Acá contense Si Buenisima Aguanta 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 Viene Ando en el agua Vamos Inyecto Buena buena A ver vamos a Deja voy allá porque Allí había matado un Goku Pero ya no vi si lo mate bien Oigan tienen balos de Franco que me puedan regalar Eh no we tengo poquitas No yo no traigo nada No me va a sentir apenas vamos empezando Yo tengo 4 na mas we Ya se estas pidiendo Este de Franco Se estas pidiendo hasta para llevar Pues es que yo ya tengo Franco tirado Estan reviviendo Estan reviviendo Si Donde? Que es el Goku o quien sabe No me marcame Al fondo No el Goku esta por ahi we Donde esta la camioneta desde el reinicio de aqui Ya quien sabe A ver juntense ahi arriba Voy, voy, voy A todos Para que no nos peguen Buena No A One Three Oh Just Yo aqui soy Y ¿Quésoque? Ah va O Al que le ocupe ahí esta Ahí hay huevos, con los huevos, te sube también. Va, 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 chido. Vamos a acceder, acceder, mega. Vamos. La tormenta, eh. Ok, los veo. Aquí hay gente. Bueno, bueno. No disparo, no, pero aquí los tengo. ¿Los dos, Chanto? Ahí está. ¿Y dónde están ellos? Estaban al fondo de ahí. Ok, va. ¿Vamos o qué? Podemos franquerar, creo. Creo que están en la bóveda, eh. ¿Pero ya cerró la zona? Sí, pero ya los veo. ¿Aquí? ¿Dónde, en dónde? Se van aquí, Bruneca. ¿Por arriba o cómo? No sé, por abajo lo vi. Ok, sí, ya los tengo, están acá. ¿Arriba o abajo? Abajo. Sí, ya se lo vi. Voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo. Dale. No mames, qué pedo. Me fallé, güey. Te intenté ayudar como más. Sí, no hay falla. Abajo, es porque ahí viene una moto. O no sé si viene o si viene. No, se va, ya los vi. Se fueron. Están bien raros los lanza huevos, ¿no? Por acá. Es que como que los lanzas, te debes esperar un poquito y luego explotan. Ok, lo veo. No más, se me escapó. A mí también. Se fueron. Ah, tenía una bala de Franco. Yo tengo 8, 20, doy 4. Yo no traigo nada. Ni siquiera estoy usando, pero... Si traigo, te doy. Eh, dividir. Ahí está, mira. Cómo no, tú. Chino, dame mis balas. Ahí si ven los doles, me los pongo enrolar. Debo al Santi, aguanta. Toma. Chagos. Las únicas 3 que tengo. Ahí están, eh, Santi. No. No me van a creer que me pasó. No me van a creer que me pasó. Se me sacó, wey. Pero no hay falla, jueguenle. Jueguenle y ahorita yo entro. Este, voy aquí nada más a... Al baño y vengo. Dale. Sí, no, no tardó. Pero jueguenle, no hay falla, wey. Y al fin y al cabo ya no quedan tantas. Simón. Me quedo yo con tus cosas. Va. Jeje. ¿Se llega a nuestra ciudad? ¿Se llega a nuestra ciudad? Gracias por ver el video. 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 ¿Y mi Franco? ¿Y mi Franco? ¿Y mi Franco? ¿Aquí hay uno? Pero no son seis tipos de... Ahí, ahí, ahí. Gracias. Un tensacre. Vengan. ¿Tienes balador, Ragnar? Que me puedes... De Franco. De Franco. Gracias. Sí. Sí. Va, chido. Había más gente por allá, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Juan. No sé. No sé. Hay más... No sé, todos escen están manos... No sé... No sé. No sé. No sé. muerto uno remato ah no, me maté que me le di muerto otro hay mas eh este te lo remato se cerró la puerta y ya no se abrió what the fuck ahi esta este alguien quiere algo de aqui bueno el franco es bien yo traigo 3 llaves dejo voy a ver ver que viene la tormenta eh vamonos mmm no hay nada bueno deja recargo voy 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 no hay nada utilizaron grieta no 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 hay nada no hay nada abajo hay otro saca abajo hay otro mateo no no hay nada no hay nada yo estaba en el árbol no hay nada no hay nada Un trompechino. No los voy a pegar. Una pinche gallina... Hay que ir para allá Aquí ¿Dónde está suena? Muerto Voy por él, voy por él Ese hueá está muerto Ok Puedes subir Muerto Aquí está, aquí está Sí, lo veo En blanca No está No está nada wey Buena Vámonos, vámonos Supongo que Aquí anda Aquí está el otro Muerto Qué buena Buena Este, contensa, contensa Abas, abas, abas El otro está arriba Por acá, ¿no? Sí, uso esa madre ¿Será que bajó? Lo veo Aquí abajo Algo Es No se es en hay perder Mi Algo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Creen que está en la montaña? Si está hasta arriba Aquí no se veía nada Lo veo, me disparó Hasta aquí arriba Mentira Puta madre Buena, que buena Ragnar Buena banda, buena Vámonos a sala Creo que el Kike ya llegó